Todo el mundo sabe que puedes buscar imágenes en Google, pero ¿sabías que también puedes buscar por imagen? Solo ve a images.google.com y haz clic en el ícono de la cámara. Es simple, puedes buscar por URL de imagen, cargar imágenes directamente desde tu computadora o arrastrar un archivo de imagen a la ventana. Si ya tienes la imagen en la ventana de tu navegador, puedes hacer clic derecho si estás usando Windows o CTRL más clic en una Mac. Obtendrás sitios que incluyen la imagen e imágenes similares. Por ejemplo, estás informando sobre las peores tormentas de invierno en la historia de Chicago y te encuentras con esta etiqueta de imagen 2014. Parece perfecta, pero quieres asegurarte de que sea legítima. Cuando haces clic derecho sobre ella y buscas en Google esta imagen, verás que se ha usado mucho. Para saber si es realmente de 2014, ve al menú desplegable de tiempo en las herramientas de búsqueda. Al realizar una búsqueda retrospectiva, puedes rastrear cuándo y dónde se usó una imagen. Veamos si esta imagen se usó antes, digamos, de 2007. En este caso, se ha publicado desde 2005. Lo que también revela es que esta foto no es de Lakeshore Drive en Chicago, sino de una tormenta de nieve que azotó el lago de Ginebra, Suiza. Hechos comprobados. Por último, si eres fotógrafo, la búsqueda inversa de imágenes es una forma sencilla de ver dónde ha circulado tu imagen en línea. Simplemente haz clic derecho en la imagen y selecciona Buscar en Google para esta imagen. Así que no olvides que al investigar puedes buscar por imagen. Te sorprenderá la cantidad de información que puedes encontrar.